buenos días buenos días mi gente hermosa feliz año nuevo para todos acá su compa herman ríquez espero que le hagan pasado bonito aquí andamos un poquito cubos aquí andamos ya en el rancho el rancho el naranja por parte de producción pero aquí andamos espero que le hagan pasado muy bien muy bien todo este año se les conceda todos sus sueños que no pasen 2023 que no pasa aquí su compa les sea lo mejor para todos y estén al pendiente con más vídeos recuerden suscríbase en canales marriques oficial pero no es gratis no cuesta ni un peso y espero su apoyo aquí en mi canal y aquí andamos molivo andamos en el naranjo en las tierras y como le fue una jueza pero que bien esperamos cabeza cabeza muy buena por cierto y hubo muchos cohetes muchos cohetes como jamás había mirado yo y estos estaban prohibidos ya los que eran prohibidos muchos cohetes demasiados cohetes no hubo balazos no los cohetes los cohetes los cohetes y los cohetes pero todo bien todo bien y la salón está a gusto y yo ya estaba bien dormido y me despertó un puetón pero marca llorar a la cama pero todo bien gracias a dios todo bien no sé si había habrá ya habido ha habido heridos con cohetes ya ves que les prendan las manos es un desastre un ratito pero estaban prohibidos y la gente no se casa no se casa y no se casa y siguen comprando siguen comprando y ya ya cae en ellos la responsabilidad de que no acatar las cosas del gobierno de que no le entera cohetes acuérdense que hay perros tengo muchos perros mi perro pues está en la casa quien sabe que el día lo encuentro bien a ver si no no hicieron daño en los cohetes ya que son muy delicados los perros así están mis plebes espero que les hayan pasado a Chilo y les deseo lo mejor para todos este 2020 un saludo para mis hijas Fernanda y Uribe para mis cuatro nietos el Peque el atleta la Mijol Cañelito y Santiago navajalas Santiago que les hayan pasado bonito a mis nietos mis yernos también que les hayan pasado muy bien y un saludo para todos para todos para todos que no se me vea ni uno un polio para todos hay para mi jefa doña Armida mi hermana Diana la Corro la Sonia Rubén el Cheto Luis todos esos y mis cuñados por parte de la familia de mis hermanos espero que les hayan pasado muy bien y aquí les pido a ustedes por el día de hoy compa de Manriquez y recuerden suscribanse a mi canal ahí les encargo a todas mis camaradas del Facebook que tienen muchas amistades apóyeme no les cuesta nada más que picarle ahí suscripto y se acabó el problema dale plebes esperemos este año por llegar a los 500 suscriptores llevan 348 creo por ahí y hay que darle hay que darle no hay que rendirse sale eh de aquí les dejo este video y les recuerdo suscríbete al canal y bendiciones para todos y hasta pronto chao ay muchas gracias a todos los que han estado aquí suscriptos en mi canal los que me han apoyado que me han pedido ahí creo que tengo dos agentes por ahí con mi canal muchas gracias a todos ellos y a ellas por estar aquí conmigo apoyándome apoyándome a gente apoyándome compartiéndole dando like muchas gracias muchas gracias a todos nos salen tengan feliz año a todos suscriptores de aquí y suscriptoras si les sea tu compa el matricio chao